Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he aplicado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Tercer día de novena, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Excelso, Coro de los Celestiales, dominaciones, presentad ante el trono de nuestro Dios, los homenajes de nuestro pobre corazón. Dios mío, nosotros nos postramos a vuestros pies, te adoramos y te suplicamos que nos concedas la gracia de tener presente todos los instantes, en todas las horas de nuestra vida, que cada uno de nosotros somos tu criatura y que tú eres nuestro Creador. Señor mío y Redentor mío, Sagrado Corazón de Jesús. Nos humillamos y confundo ante ti, te adoro en vuestro sacramento, como te adoro en el cielo. Te amo bajo las apariencias del pan y del vino, como te amo en esplendor de la gloria en el cielo. No te ven mis ojos, mas te contempla mi espíritu y presiente mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, yo no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce y Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí da de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Corazón de Jesús, Rey, centro de todos los corazones, ten pie de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Augusta Madre de mi Señor, hacernos dignos de su amor. Sagrado Corazón de Jesús, en nuestra humildad te dirijo una súplica. Amén. Hacer que de ahora en adelante yo te reciba en la sagrada comunión sin la menor mancha de pecado. Pecado venial, o al menos sin la sombra de afición a él. Para que así mi alma sea menos indigna de ti. Te adoro en todo momento del cielo vivo pan, gran sacramento. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío yo. En este tercer día de novena, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, amados hermanos, hagamos esta práctica de guardar profunda reverencia en el templo. Entras a tu parroquia en el momento, haz una veña, una fenoflexión, arrodíllate, una oración, persínate, reza el tempiedad o el credo, o entra rezando el Padre Nuestro y el Ave María, pero siempre guarda, 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 profunda reverencia en el templo. Es la casa de Dios, es la casa de nuestro Padre espiritual, de nuestro Señor Jesucristo, que te espera con los brazos abiertos en el Santísimo Sacramento del altar. Paz y bien.